Genial, Mayolas. El pájaro albatros. ¿Qué mentiras, Anita? ¡Ay! Estaba revisando el nivel de agua y todo está bien. ¿Sí? Malas noticias. No hay comida en el barco. ¿Cómo dices? Bueno, tendremos que volver a tierra. Me muero de hambre. Si tienes tanta hambre, puedo pescar. ¿Pescar? En el mar uno se alimenta sobre todo de meses. Vete acostumbrando. ¿Que me acostumbre? Es que... ¿Tienes pensado no llevarme nunca más a tierra? Oye, al final conseguirás que me muera de hambre, ¿eh? Pues ayúdame y así comerás antes. ¿Qué? ¿No vienes? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? La, 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 la ¿Alguna vez has pensado qué pasa si no hay peces? Debemos ser pacientes. ¿Tanta hambre tienes? Pues sí, pero... ¿qué puedo hacer? Bueno, algo picará. ¡Ahí está! Te engañé. Te asusté. ¿Y si pesca una medusa? Pues la comeremos frita. ¿Medusa frita para comer? ¿Hablas en serio? Ajá. Sentí algo. ¿En serio? Sí, pero creo que ya se fue. No, nada. Espera, ya picarán. No. ¡Oh! ¡Jan! ¡Picó algo! ¡Jan! ¡Jan! ¿Pero qué hago? ¡Jan! Bravo, bravo. ¿Jan, me puedes explicar esto? Estoy orgulloso de ti. Bien, mientras acabas de pescar, iré a preparar todo para cocinarlos. Sí, voy a seguir pescando a ver si pica uno más. Aquí vamos. Pon el cebo. Sí, yo los pesqué. 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 ¡No! ¡Suscríbete! Ay, esto quema Tú eres el marinero, pero yo pesqué a los peces Que no se te olvide eso Por supuesto Bueno, come ¿Qué pasa? Respira aquí Ahora entiendo por qué te gusta navegar Me encanta Primero intenté entenderlo para poder controlarlo Luego me resistí, pero no podía Así que me entregué por completo ¿Qué países has visitado para tu libro? Ninguno Está traducido a muchos idiomas, es de los más vendidos Seguro te han invitado Pues sí ¿Te da miedo? No, porque prometiste que viajaríamos juntos por todo el mundo El libro sobre nosotros dos Esperaba que volvieras Pero quiero viajar Por supuesto que lo haré Claro que sí Algún día Algún día haré un viaje por todo el mundo Sanem Todo este año nunca dejé de pensar en ti ¿Puedes llevarme a tierra, por favor? ¿Puedes llevarme a tierra, por favor? ¿Qué pasa? ¿Puedes llevarme a tierra, por favor? ¿Qué pasa? ¿Puedes llevarme a tierra, por favor? Ya extrañaba esto. Yo también. Bueno, no fui al extranjero, pero sí a muchas ferias por Turquía para promocionar el libro. Fui a Kayseri. Me recomendaron que probara unos rollitos de calabaza, por lo visto deliciosos, en un sitio típico. Y cuando llegué resultó que ya no había. ¿En serio? ¿Qué hiciste? Me puse como loca. ¿Cómo es posible que el sitio típico de rollitos no tenga? Pero bueno, tuvieron la amabilidad de traérmelos de otro restaurante. Antes de irme, me gustaría decirte algo. Sanem, yo... Por favor, déjame terminar. Es que quiero que me perdones. Aunque esta salida en barco fue breve, me sirvió para entender cuánto amas tu libertad. Sabía de tu vida antes de conocerte. Viajero empedernido, fotógrafo, aventurero, solitario, un hombre libre. Y me enamoré de aquel hombre. Pero intenté cambiarte. Temía que te fueras. Tenía miedo de eso. Pero ahora entiendo que fue lo mejor. Te fuiste porque tenías que irte. Y volverás a irte porque debes hacerlo. Porque así eres. Perdóname. Lo siento, lamento haber intentado cambiarte. Arraigarme en un sitio siempre ha sido muy difícil para mí. Nunca he estado mucho tiempo en el mismo lugar. Mi madre, mi padre, Emre, los colegios. Nunca tuve ningún lugar ni amistades estables. Me dediqué a escapar de mis problemas. Era lo único que sabía hacer. Confiaba en ti. Solo en ti, San Evo. Yo me enamoré de tu inocencia. Admiraba tu confianza. Tu fe en la gente. Tu pasión por la vida. Pero intenté que fueras como yo. Te quería desconfiada como yo. Lo siento mucho, San Evo. Perdóname por haberte querido cambiar. Nosotros dos somos muy distintos. Puede que... por eso lo nuestro no funcionó. No. Puede ser. Y quería decirte que yo... no quemé tu libreta. Sabía que no fuiste tú. ¿Desde cuándo? Lo supe cuando entraste en la cabaña en llamas. Llevaba tiempo sospechando, pero en aquel momento me quedó... claro que no fuiste tú el que la quemó. ¿Puedes llevarme a tierra? Seguro que... te queda un largo viaje. ¿Qué? ¿Canén, por favor? ¿Me ayudas? ¿Puedes sacar las defensas? ¿Qué son las defensas? Las que parecen almohadas. ¿Esto? Sí, suéltalas, por favor. ¿La suelto? Sí. Listo. Muy bien. ¿Esta también, verdad? Sí, sí. ¡Ya lanzan las defensas por la borda! ¿Viste eso, Jan? Jan. Hola, Galvez. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás? Sanem, te presento al señor Galvez. Hola, encantado. Igualmente. Si tienes tiempo, podríamos hablar un rato. No tengo tiempo, lo siento. Bien, te lo preguntaré otra vez. ¿Estás seguro? Sí, todo lo que sé del mar me lo enseñaste tú. Sé que dejo el barco en buenas manos. Oye, si dices que estás seguro, voy a tener que creerlo. Aquí tienes. El cheque está en el sobre. Toma. No lo esperaba ahora. Metin te llamará para el tema legal. Ya lo conoces, mi amigo, el abogado. Así es. ¿Sigues viendo a Metin? Era el primero en mi lista de disculpas. Tenemos que irnos. Que el viento te lleve a buen puerto. Hasta luego. Muchas gracias. Encantada de conocerte. Igualmente. Gracias. Jan. Jan, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que hiciste? Vendí el barco. Y eso... ¿Pero no te ibas? ¿Por eso viniste aquí? Sí. A ver... O sea que... ¿Entonces no querías secuestrarme? No. Ah, genial. Estupendo. Pero... ¿Por qué no te vas? ¿Por qué te quedas? Pues por mi padre. Por mi padre, Sanem. ¿Ya tienes la tarjeta del teléfono? Sí, les dije que un loco me tiró el teléfono al mar. Sintieron lástima y no me preguntaron nada más. Ah, me alegro. Toma, uno nuevo. El tuyo es blanco y el mío es negro. Si lo quieres. Claro que lo quiero. Es mejor que nos vayamos. Ay, sí. No me digas por qué el mío es blanco y el tuyo negro. Es que... No quiero saberlo. Era muy rosa tu teléfono. ¿Qué pasó aquí? Vimos un pájaro. ¿Por qué está todo tan desordenado? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás vestido así? Por favor, siéntate. Te lo explicaré. ¿Pero por qué está todo tan sucio? Así que parece que están decididos a ir a juicio. La amenaza sigue ahí. ¿Quién demanda? Yemala, chicos, venden productos que compran a bajo precio aquí. En su cadena de tiendas en la ciudad pueden hacer las cremas como si fueran suyas. Lo siento mucho. Están intentando robarnos la marca. Y además ya es tarde. Si tuviéramos la fórmula patentada, sería mucho más fácil ir a juicio contra ellos. Aún no es demasiado tarde. Parte de mi alma está en esas cremas. Nadie me las quitará. Sanem, ah, Sanem. Sanem. ¿Puedes creer lo que hacen? No pueden quitarme las cremas, ¿verdad? No. Nadie te las va a quitar. No parecen buenas personas. Nadie te hará daño, ni te quitarán lo que haces, porque no lo permitiré. Pero ahora ya no puedo hacer mis cremas. Confías en mí, Sanem. Bien, quédate aquí. Y haz lo que quieras. Sigue con tus cremas. Deja que yo me encargue del resto. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Los pájaros cruzaron lentamente por el Valle de la Lealtad. Las aves estaban particularmente deseosas de enfrentarse a este valle. Esta vez, sentían la profundidad, la intensidad y el peso de este valle en sus alas. El Valle de la Lealtad los marcó profundamente. Ahora eran dos almas fundidas en un único cuerpo, y un alma en dos cuerpos. A partir de ahora, jamás volverían a separarse. Ningún obstáculo, ninguna circunstancia, nada podría interponerse entre ellos. Las dos almas estaban envueltas en cuerdas de seda invisible. Se unían con la fuerza robusta de cadenas de hierro. El tiempo y el espacio desaparecen. Cuando los pájaros superan la prueba de la lealtad. Solo existe el aquí y el ahora, el momento en el que quedaron unidas para siempre. El Valle de la Lealtad Esto no reemplaza tu barco, pero tal vez te sirva de consuela. El Valle de la Lealtad Perdóname, lo dejé aquí. Todos insisten con las videollamadas. ¿Qué quieres, Musa? Sanem, estamos en una situación un poco delicada. Estamos en la playa hablando con la señora que tiene nombre de camioneta. Aparece una investigadora. Por favor, ayúdanos. Musa. Cuelga el teléfono y ven hasta aquí. Parece que tienen problemas. Si quieres, te acompaño. ¿Ven? ¿Dónde están? Sígueme. Vamos a prometer que siempre estaremos juntos. Hagamos un juramento. Acérquense. Vengan hasta aquí. Al final terminamos haciendo un juramento. ¿Qué pasó aquí? Sí. Tenemos que juntar las manuflas. Ustedes también. ¿Así? ¿Ya? Ya voy, mi vida. Ya voy. Bueno, ya estoy aquí. Un juramento de lealtad. Lo diré en voz alta y ustedes lo repetirán en silencio. Juro que seré leal al amor, a la amistad, a la naturaleza y a mis amigos. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Uno para todos y todos para uno y también todos para mí. ¡Viva! Grité un poco por la emoción. Muy bien. Viva la amistad, el amor, la lealtad y todo eso, pero tenemos trabajo que hacer, Jey. ¡Deprisa! No dejes que te manipule.